No quiso el vestido, por una razón que ni mi culpa era. Todo comienza cuando esta chica nos buscó para que le hiciéramos su vestido soñado, dada su condición corporal le había resultado imposible encontrar algo de su agrado. ¿Por qué menciona lo de su condición corporal? Pues bueno la chica era una talla plus, además de esto tenía el área del abdomen más ancha de lo que era su espalda, cadera y su vele que la chica era muy alta, la verdad fue todo un reto, pero nada imposible. Ojo no es con el afán de criticarla, solo quiero que entiendan que fue difícil de trabajar este vestido ya que ella tiene una condición llamada síndrome de Kuching. Dejando esto en claro continuamos. Ella además de pedir nuestros servicios de confección, también quería que la ayudáramos en el estilo. Además de hacer mi vestido, quiero que me digan cuál es el mejor estilo para mí. Es mi gran día y quiero verme lo más delgada posible. Como buena modista luchó una 4x4, puse manos a la obra y comencé a dibujar. ¿Qué te parece este? No me gusta. ¿Y este? No. Este es divino. No me gusta. ¿Este otro? Siguiente. Siguiente. Este es el bueno. Em, pues sí me agrada. No les miento, fueron al menos 5 propuestas y nada le agradaba a la chica, cada propuesta cumplía con cada exigencia de la novia. Fue una tarea difícil pero no imposible. Al final ella eligió un corte línea, que iría ceñido en la parte de la cintura, la parte baja era toda suelta, llevaría un escote alto, mangas y la espalda completamente cubierta. Comenzamos a trabajar, les reitero, fue un trabajo muy difícil, pero al final se logró. Me comuniqué con ella para decirle que su vestido estaba terminado, que viniera para su primer prueba, ya saben para ajustar detalles, medidas, etc. Hola, ¿su vestido ya está listo cuando puede pasar para su prueba? Estoy ocupada, en unos 5 días voy. El día de la prueba, llegó con su novio, pero ella entró sola a probarse el vestido. Le ayudamos a colocarse el vestido, justo cuando iba a decirle que ajustes haríamos. Hay que levantar un poco de aquí y ajustar. No, no me gustó, no me gusta como me veo, no lo quiero. Hay que cambiar algunos detalles, no te preocupes para esto es la prueba. No entiendes, no me gusta, no me hace ver delgada. Esta chica no me dejó ni decir media palabra cuando tomó sus cosas y se fue. Llegando a mi casa, después de todo el drama del día, la chica me llama enojada, prepotente y gritándome. Voy a llegar mañana a tu tienda a las 8 de la mañana, y quiero que estés ahí porque voy a hablar contigo y pobre de ti que no llegues a esa hora. Pero abrimos a las 9. No me pregunten por qué, pero al día siguiente estaba a las 8 en punto para recibirla. Yo esperaba muy tranquila cuando veo que esta chava entra con 8 personas detrás y su novio. No te voy a pagar el p*** de vestido, no es nada de lo que mi novia soñó. Silencio oro. Entre tanto griterío me desesperé. ¿Pueden acompañarme a mi oficina por favor? Hay que resolver esto de manera civilizada, hay tiempo para hacer ajustes y cambios para que el vestido sea de tu total agrado. No, no me voy a llevar el vestido y no te lo pienso pagar. Ese vestido no proyecta como soñé verme el día de mi boda. Una de las mujeres entra a la oficina y empieza a gritarme. Te voy a demandar por hacer ver gorda a mi chiquita. Te va a caer el peso de la ley modista de quinta. Después de eso se fueron y ni me pagaron el esfuerzo ni el tiempo invertido.